El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, para encabezar el Banco de México. En conferencia de prensa matutina y al confirmar que no propondrá a Arturo Herrera, extitular de la Secretaría de Hacienda para encabezar el Banco de México, el titular del Ejecutivo Federal destacó que Victoria Rodríguez Ceja ha estado actuando muy bien y que tiene un desempeño ejemplar como subsecretaria y de quien afirmó, se debe que el país tenga estabilidad financiera. Indicó que entre el miércoles y el jueves enviará esta propuesta al Senado. ¿Cuál fue el motivo para cambiar de opinión? Se le preguntó. Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya reducido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública. Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México. Una mujer, dijo. Aseguró que Victoria Rodríguez Ceja cuenta con el perfil para encabezar la institución y ya tiene experiencia financiera o que haya ocupado un alto cargo en el gobierno vinculado a asuntos de Hacienda. La sucesión con casi seis meses de anticipación en el Banco de México dio un giro este martes, lo que generó nerviosismo entre analistas y mercados. Y el dólar llegó a más de 22 pesos durante este miércoles. El martes por la tarde, el propio Herrera dijo que hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le notificó que ya no sería parte del Banco de México. En junio pasado, luego de que López Obrador afirmara que no ratificaría a Díaz de León para un periodo más en el Banco de México, anunció que su lugar lo ocuparía el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien a su vez fue sustituido por Rogelio Ramírez de Lao. Después, en agosto, envió al Senado el nombramiento para que fuera procesado primero ante la Comisión de Hacienda para presentar sus cartas credenciales, lo que nunca sucedió. El motivo de adelantar la sucesión en Banco de México, según el presidente, era para mantener la estabilidad económica y evitar nerviosismo e incertidumbre. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abóndez, informó Denec Insunza.